El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hoy día les saluda su amigo Jesús Arizmendi Valdés, aquí en Anunciación TV, en sustitución de Tere García, titular de este espacio televisivo. Como siempre, llevando buenas noticias y haciendo un recorrido por la República Mexicana. En esta ocasión tenemos y viajamos hasta Colima, allá nos recibe vía Skype, nuestra amiga, la licenciada Lidia Durán Gutiérrez. Ella es presidenta de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima, quien recientemente asumió el cargo el 7 de diciembre. Hola Lidia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día. Hola Jesús, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo les va por allá, en la bella Ciudad de México? También muy bien, con algo de calor. ¿Qué tal Colima? No, pues acá está más rico el calorcito, con la novedad que ahora nos denominaron Capital de la Cultura Americana. Estamos muy felices con ese nuevo nombramiento. ¿A partir de este día o...? Para el 2014. Pero se hace el concurso un año antes y ya la ganamos. Y pues el hecho de que Colima, uno de los estados más pequeños de nuestro país, esté denominada y nombrada como Capital de la Cultura, pues es un orgullo para nosotros los colimenses. Porque de verdad aquí, hasta en el rincón más pequeñito de nuestro estado, existe la cultura. Y hay un gran trabajo por parte de nuestro secretario de Cultura. Sí, sobre todo a personas muy cálidas, amables y trabajadoras. Eso nos queda claro. Y bueno, una junta que recién, bueno, dio sus inicios. Cuéntame un poco de la Junta de Extensión Federal de Colima. ¿Asumes el cargo el 7 de diciembre? ¿Es así? El 7 de diciembre, pues ya tomé protesta y en lo que se da el cambio, prácticamente entré en funciones a partir del 8 de enero porque se fueron de vacaciones. Y a partir del 8 de enero ya me integro a trabajar aquí con mis compañeras. Y sinceramente, pues estoy muy a gusto, un gran equipo de trabajo. Y mucho, mucho trabajo que tenemos que hacer. Y cuéntame, Lidia, Colima, cuando, bueno, tiene una ley de instituciones de asistencia privada. ¿Hace cuánto que existe esta ley en el estado de Colima? Esta ley fue en el 2000, en el 2001 prácticamente se inicia. Tenemos 12 años con esta ley que rige ya la asistencia privada. Pero pues ha habido algunas iniciativas que se han presentado por algunas instituciones y a través de la Junta y hemos ido modificando. Y pues se creó en el 2001. ¿Y antes de esta ley había ya indicios de asistencia social en el estado de Colima? ¿O en la entrada de vigor en el 2001 con esta ley fue que repunta la asistencia privada? No, definitivamente la asistencia social en Colima, por ser un estado pequeño, se da muchos años atrás, pero ahí es donde se consolida. Ahí ya es donde se constituye la Junta de Asistencia Privada. Anteriormente la estaban haciendo, pero sin una ley establecida. Y a partir de esa fecha ya se legaliza. En el 2001. Sí, se analiza. Y cuéntame, ¿actualmente cuántas instituciones de asistencia privada existen en el estado de Colima? En el estado existen 66 instituciones, de las que prácticamente lo tenemos en 6 municipios, de los 10 que tenemos. Y estamos buscando la manera que en los municipios donde no existan se puedan implementar instituciones. Y son prácticamente 6 sectores los que manejamos. Promoción humana, sector salud, ancianos, discapacidad, niños y adicciones. Y de estos 6 rubros que me mencionas, ¿cuál es el que tiene un mayor número de instituciones de asistencia privada? Promoción humana. Promoción humana. Promoción humana cuenta, y discapacidad tenemos 12 instituciones, en adicciones tenemos 3, en prácticamente promoción humana son... 15 y salud 20, prácticamente. Sí, cuando hablamos de promoción humana, ¿a qué nos referimos? Para que quede un poco más claro, Olivia. Más claro. En lo que es la promoción humana, se establecen todas las instituciones que puedan apoyar en lo que es capacitación, entrega, alimentación. O sea, tienen muchos, muchos, por así, factores, instituciones que de alguna manera u otra no entran en lo que corresponde salud y discapacidad, sino los englobamos. Prácticamente capacitación, promoción, enseres, alimentación y algunos otros sectores como salud, pero que no están dentro de lo que corresponde al sector salud, de acuerdo a la ley que lo rige. ¿Y de estas leyes que son 20 instituciones? Tenemos, en promoción humana, en salud son 20, y 15 son de lo que es promoción humana. ¿Y cómo lo están haciendo, bueno, para crear o constituir más instituciones de asistencia privada en el estado de Colima? Bueno. Mira, la verdad, yo te voy a ser sincera, mi punto de vista es diferente. Yo no considero el estar creando y creando instituciones. Para mí lo importante es que las instituciones que estén trabajen, que estén todas activas, que estén bajo las reglas y el órgano regulatorio que somos la junta, y que todos estén al día con lo que corresponde su objeto social, que estén trabajando. Yo no quiero ponerme un objetivo de decir, yo quiero crear tantas instituciones por crear, sino que la finalidad mía es diferente. Las instituciones que yo tengo, que trabajen todas. Evitar que alguna institución esté sin trabajar o sin estar bajo el régimen legal como patronato, como patrono legalizado, ¿sí? De ahí, eso no quiere decir que ya está cerrada las puertas para crear una nueva, sino ahorita es algo que platicábamos con las instituciones de autismo hace ratito, porque hoy es el Día Mundial del Autismo. Decíamos, creamos más instituciones que a lo mejor vienen haciendo lo mismo, ¿sí? Y al final de cuentas, podemos estar fortaleciendo a aquella institución que ya está haciendo la labor sin estar criándoles brazos por otros lados. Entonces, yo considero que mejor es fortalecer a las que están, cuidar, que todas las que no están funcionando al 100% lo hagan, revivirlas, y sin llegar a tener que estar extinguiéndolas, simplemente buscar la manera que se fortalezcan y que trabajen y que el objeto social para el que fueron creados lo estén llevando a paro, ¿no? Si ya dentro de la práctica podemos ver algunas cuestiones, algunos sectores que no tenemos, por ejemplo, algún patronato, pues ahí es donde tenemos, tenemos ahí ahora sí que fortalecer ese sector o el ramo y ahí podemos crear un nuevo patronato, pero no crear por crear. Y sobre todo, como dices, buscar su profesionalización, ¿no? Que es lo más importante. Sí, la certificación, la profesionalización, que todas cumplan, porque ahorita esa es nuestra mayor preocupación, ¿no? Si tengo 66 instituciones, qué bueno que tenga las 66, pero que de esas 66, las 66 estén trabajando, estén cumpliendo su objeto social, están legalmente trabajando y principalmente, que estén trabajando con transparencia, ¿no? Porque eso es la función de la Junta, que todos los patronatos estén trabajando bajo la certificación de transparencia. Nosotros aquí damos, y tú lo sabes, Jesús, yo creo que todos a nivel del país, nos caracterizamos de darle nuestro certificado de transparencia. ¿Para qué? Para que todo el público en general, todos aquellos, vean el altruismo como algo real, algo verdadero, realmente que se tiene que apoyar y que no estemos con problemas de que, ya ves, lo que se viene viviendo ahorita con los donativos que se dan de redondeo, tantas campañas que se hacen a través del internet, donde se desacreditan, ¿no?, a la asistencia social. Entonces, tenemos que trabajar muy en eso, en la transparencia y la certificación de todas las instituciones. Y así me quedé con 66 únicamente, no importa, pero que esas 66 estén al 100% en su trabajo. Y sobre todo que estén trabajando en favor de una causa, ¿no?, y que no se vengan a parar el cuello con muchas otras instituciones, ¿no?, sobre todo que tú tienes otra visión y muy clara, ¿no? ¿Qué te parece si me lo contestas al regresar del corte? Y volvemos para que nos platiques más acerca de la Hab Colima. Claro que sí, Jesús, con gusto, te esperamos. Hab Colima 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 Regresamos y estamos aquí hablando con Lidia Durán Gutiérrez, ella es presidenta de la Junta de Extensión Privada de Colima. Estamos hablando de las 66 organizaciones que existen en el Estado de Colima. Ya recapitulamos esta Junta de Recién Creación en el año 2001 y, bueno, platicar un poco de la profesionalización y de lo que están haciendo para capacitar y, sobre todo, buscar las alianzas Lidia. ¿Qué pasó, Chiquita? Mira, para capacitar, pues ahorita prácticamente buscar programas de vinculación de capacitación con las instituciones, sí, a través de, aquí tenemos unos patronatos que se dedican a eso, de capacitar, les estamos dando mucho apoyo para empezar, apenas también va a ser nuevo, y a través de la Universidad de Colima, a través de las instituciones, a través de la hub del DEF, a través de internet también, este, buscar capacitación en línea, y seguir trabajando en ello, y para la certificación a través del CEMEFI, y a través de corporativos de fundaciones, que es lo que más nos interesa, ¿no? Ver toda la gama de currícula de cursos que tiene, y con esa currícula ver lo que más le interesa a cada una de las instituciones y ofrecérselas. Y cuéntame, ¿cuál es la relación que ustedes llevan con los empresarios allá en Colima? ¿Cómo ven con buenos ojos las instituciones? ¿Cómo están apoyando a este sector? Mira, aquí, aquí hay las cámaras, ¿no? Las cámaras de empresarios, se han hecho convenios de cooperación con algunas cámaras, no, no te quiero decir que los han llevado, ven con buenos ojos la participación social, de ser unas empresas socialmente responsables, ya se hizo un convenio en la presidencia pasada, con lo que fue Canaco, Coparmex y Canirac, pero hasta ahorita se hizo ese convenio, pero como que está un poquito parado. Yo ahorita hablaba con mis compañeras, con mis compañeras de gran equipo, con Procuración de Fondos, que era necesario que lo reviven, lo tenemos que revivir, ese convenio, o sea, porque no se trata nada más de plasmarlo y firmarlo, ¿sí?, sino echarlo a andar. Hubo cambios en las presidencias de esas cámaras, ahorita todavía estamos con algunas que todavía están pendientes, nos faltan otras cámaras, y me ofrecieron que pudiéramos hacer una reunión con todas las cámaras y tratar de buscar, ¿por qué no?, una asociación, una fundación, donde integren a todas las cámaras, pero ya que ellos vean cómo pueden apoyarnos ya directamente, porque siento que son convenios aislados. Hay alguno que puso, por ejemplo, en su boteo, en sus restaurantes, y del boteo se le dio algunas instituciones, otras que unas pulseritas que estaban vendiendo, a través de a todos sus clientes que llegan, sus comensales que llegan al restaurante y ofrecen la venta de pulseras y todo lo que se vaya acumulando, se va integrando una institución. Entonces, ahorita los convenios que estamos tratando de llevar a cabo nosotros con ellos es, a ver, ¿qué día o qué días o qué productos tú puedes ofrecer y que sea exclusivamente para beneficio de todas las instituciones, agarrarlo por sectores, ¿no? Si tres meses lo podemos hacer para beneficio de un sector, otros tres meses para otro sector, nosotros estamos tratando de llegar ya a un acuerdo en forma conjunta con todos, con todas las cámaras, ¿no? Especialmente con, ahorita nada más tenemos con tres, nada más se firmó un convenio, pero hasta ahí llegó, es algo que yo estoy retomando, me da gusto que ya haya un convenio, nada más es revivirlo, ¿no? Y echarlo a andar y echarlo a trabajar. ¿Y por qué se ha frenado, Lidia? Pues la verdad, a lo mejor por el cambio de las presidencias, ¿no? Hubo cambio en sus presidencias de ellos, ahorita hubo cambios en la presidenta nuestra, a lo mejor nuestra compañera que concluyó su periodo, hizo muy bien su trabajo, y ahorita nada más es retomarlos y revivirlos, ¿no? Porque ahora sí que llegas aquí en lo que llegas, te instalas, te empiezas a trabajar, retomas todos los proyectos, retomas todo lo que se está trabajando, o sea que inicié todo un programa de trabajo y dentro de mi programa de trabajo viene eso, el fortalecimiento de la Junta y el fortalecimiento de todas las instituciones a través de convenios, de apoyos y procuración de fondos económicos a través de las cámaras. Y otro punto muy importante, bueno, es la alianza con las universidades, que son parte importante, bueno, el crear alianzas con las universidades, sobre todo con los chavos, ¿no? Mira, ahorita, por ejemplo, en lo que es la universidad también, acabamos de tener cambio de rector, él también ahora en febrero tomó su nuevo cargo, son gente afortunadamente conocidas para nosotros y creo que tienen muchísima disposición y como era parte ya de la institución de la universidad, una persona muy consciente, el nuevo rector, y yo considero que en la primera oportunidad que ya pedimos una cita para platicar con él y ya estamos haciendo, ya de hecho tenemos varias capacitaciones y convenios donde hemos ofrecido a nuestras instituciones. También tenemos a Conale, el director de Conale, que es un aliado, un gran apoyo, y la Escuela Tecnológica y el Tecnológico de Colima, que también estamos buscando todo su apoyo para poder capacitar a las instituciones. Y el TEC de Monterrey, pues bueno, que ya desde hace tiempo se tiene un programa, ¿no? Y en materia de voluntariado, ¿cómo se encuentra Colima con sus instituciones? Mira, en voluntariado, pues se trabaja un gran trabajo por parte del voluntariado ONDIF, hay varios voluntariados, hay más de 70 voluntariados trabajando en asistencia social, que estoy hablando, que se trabaja en forma general en todos los municipios, con las instituciones de nosotros también existen voluntariados, estamos ofreciendo que los jóvenes en las escuelas se vengan a hacer su servicio social aquí para que sean su trabajo voluntario, que sea, ahora sí, avalado como servicio social, y estamos haciendo unos cursos de voluntarios, entonces tenemos mucha comunicación, también el voluntariado de la Junta lo vamos a integrar al voluntariado ONDIF para poder trabajar más en conjunto y agarrados de la mano, ¿no? La verdad se tiene, Colima es un estado que se caracteriza con un gran trabajo de voluntariado, hay mucha gente muy altruista, hay mucha gente que le gusta dar mucho de su tiempo, de su esfuerzo y de su dinero, ¿no? Cuéntame, ¿cuál es la relación con el gobierno? Y la Junta de Extensión Privada. Pues muy buena, tenemos un gran gobernador, el licenciado Mario Don Diana Moreno, es un gobernador, ahora sí, de cuna humilde, y precisamente por eso lo hace ser más sensible con la gente, con la gente que más lo necesita, su esposa, la señora Almadelía Arreola de Argentina, nuestra presidenta del DIC, estatal Colima, también trabajamos con ellos, algunos proyectos federales, esos proyectos, que vamos a arrancar unos nuevos con ellas, trabajamos muy de la mano, y no nada más con el gobernador, sino con todos los funcionarios que están ligados con nosotros, afortunadamente tenemos muy buena relación, y pues gracias a esta buena relación, pues hay que sacarle provecho para el apoyo a la Junta, y a las instituciones principalmente. ¿Y cuáles son las metas que te has planteado de aquí a estos tres años que tienes al frente de la JAP Colima? Pues la verdad, es un gran proyecto, ahorita, de acuerdo que estoy haciendo mi programa anual, todavía, de verdad sí que, mi programa anual está encaminado a cuatro factores principales, fortalecimiento de la Junta, tanto un fortalecimiento en forma de unidad en equipo y económica, porque es lo que más se carece. Tú, tú, no, las instituciones de todas las, de lo que es la Junta, tenemos subsidios prácticamente estatales, municipales, quisiéramos que ese presupuesto, es uno de los proyectos que tenemos, se pudiera mejorar, que pudiéramos cada día que el gobierno dé más presupuesto para nuestras instituciones, estamos, hice ya reuniones, tuve la oportunidad de convivir con todos los presidentes municipales, nada más nos faltan dos presidentes municipales de nuestros diez municipios, donde fuimos, primeramente que sepan cuál es nuestra misión, nuestra visión, nuestro objetivo de trabajo, hacer un trabajo en conjunto con ellos, apoyar a las instituciones, gestionar ante ellos las necesidades de las instituciones que están en cada uno de sus municipios, para que se les pagara el subsidio, porque por los cambios de gobierno y de ayuntamientos, pues se retrasaron, hicimos solicitud para que se les pudiera dar subsidio a algunas instituciones que no lo tienen, y bueno, hemos tenido muchos avances, gestionar, este, la, la, el apoyo, la donación del pago del agua, del holograma, y todos esos detalles que tenemos que hacer en las cuestiones ante el gobierno, el peso por peso, si, hay una colecta anual que es la colecta diamante, que se hacen las colectas en todas las escuelas, y después de, de lo que se colecta, el gobierno pone un peso, este, por cada peso que recaven las instituciones, entonces, ahorita estamos en la, solicitando ya, la liberación de este peso por peso, sabemos que los ayuntamientos tienen carencias por los cambios, como vienen ya las situaciones económicas, pero afortunadamente los presidentes municipales son muy sensibles a la necesidad social, si, ellos están comprometidos, hay algunos más que otros, pero yo siento que al final de cuentas, con la aportación de nuestra información, y el conocimiento de las instituciones, porque pues apenas van llegando a partir de octubre, pues se van a sensibilizar más, porque la verdad somos sectores con mucha necesidad. Bueno, vamos a un corte y regresamos, Lidia. Chuy, tú dime cuando hagas el corte, porque yo no dejo de hablar. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Lidia. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal